¡Suscríbete! 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 solo para ti loco, loco, loco lo visto por ti loco, loco, loco lo visto por ti y entre medio loco solo por favor y entre medio loco solo por favor y un aplauso a los que están trabajando las cocineras, dan un aplauso por favor ¡Viva el amor! tomando un traguito y encuentro de ti tomando un traguito y encuentro de ti como que era que era yo me amanecí como que era que era yo me amanecí la 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 y para ti eso solamente yo te quiero dar eso solamente yo te quiero dar este show con todo cariño para yo, el payancela los que están sentaditos con la marina ecuatorianos como se disfruta el color cantamos ¡Ven! verdaderos ecuatorianos los que sentimos orgullosos de trícola arriba a la mano y donde están los certos la gente de juventud los enamorados como se va de color con la marina ecuatorianos yo me amanecí como que era ajena, yo me amanecí la 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 una un tiempo para ti eso solamente yo te quiero dar eso solamente yo te quiero dar El que veremos en mi barrio, en mi barrio, en mi barrio ¡Eso! ¡Hey, hey, hey! ¡En mi barrio! ¡Vamos a bailar, cuatro años después de pasarle! ¡Dando la vuelta! ¡Buqui, buqui, buqui! Yo te quiero dar ¡Buqui, buqui, buqui! Yo te quiero dar ¿Por qué, buqui, buqui? Solo para ti ¿Por qué, buqui, buqui? Solo para ti Loco, 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 lo grito por ti Loco, loco, lo grito por ti Y estoy medio loco, solo por favor Y estoy medio loco, solo por favor ¡Muchas gracias, hermanos, en cuanto ya no! ¡Hey, hey! Muchísimas gracias Dios le pague de corazón a todos y cada uno de ustedes, hermanos ecuatorianos Nada más para mí, son privilegios de estar con ustedes En este bonito...